Música Continuamos en las cuatro esquinas, hemos emprendido un camino aquí en nuestra redacción que busca no solamente que usted esté muy informado, que tenga la información más útil, las mejores ofertas sino que también pueda ser un poquito más feliz, para eso nos traemos cada semana a Monse Jiménez de Ambiente de Corea Regala, que está en la planta alta del Centro Comercial La Verónica y que es nuestra particular consejera del espíritu. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, intentamos ser un poco más felices cada vez y usted nos ha recomendado ya algunas cosas que son útiles y que son palpables, por ejemplo, teníamos la ocasión de hablar la pasada semana en cómo hacer que se desestresen nuestros hijos de las rocas que llegan a incluso plasmar la absorción de la energía negativa, se rayan por dentro, el cuarzo blanco era concretamente y se llegaban incluso a partir. Hoy vamos a hablar de la meditación. ¿Por qué? Porque realmente muchas de las personas que nos ven y aquí hay muchísimos conventos, congregaciones, colegios religiosos, en donde más que la meditación se llama la oración y hay muchas personas que la practican y no se dan cuenta de que realmente está haciendo un ejercicio de meditación cuando a lo mejor se dirigen a algún templo, si se diera el caso. La meditación no siempre está relacionada con la religión, sino que se puede hacer sin practicar o profesar religión alguna. ¿Qué es la meditación? También, ¿cómo podemos preparar un rinconcito de meditación en nuestra casa? Esta es complicadilla, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a meditar, es fundamental. Lo primero para poder ayudarnos al estrés del día a día, fundamental. Y luego, al meditar, estamos acostumbrando a la mente. Nos estamos, en cierta manera, como apoderando de ella. La estamos enseñando, la estamos educando. ¿Vale? Entonces, sí que hay maneras de meditar, utilizando la oración. Es una manera de no pensar en otra cosa. ¿Vale? Al meditar hay muchas maneras. Podemos meditar pensando en el sitio más bonito que nos hacía sentirnos feliz en alguna etapa de nuestra vida y centrarnos en ese momento. Hay muchas maneras ya más metiéndonos en temas de yoga y del reiki, de cosas de esas así, que ayudan también mucho. Pero es una manera de educar a la mente. Educar a la mente a ayudarnos a sentirnos mejor. ¿Usted recomienda que meditemos con frecuencia? Fundamental, fundamental. Y si es diario, mejor. Es que te ayuda a que te sientas bien en todos los sentidos, tanto por dentro como por fuera. Es meditación esto que mencionaba. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un amigo y desconocía que fuera tan practicante en este aspecto, en este caso de la religión católica, y está todas las mañanas, a las seis y media, a las siete, en las eucaristías que celebran en un convento de Antequera. Y yo más bien pienso que el hecho en sí, o el hecho de que haga que todas las mañanas lo haga, es porque de alguna forma se ha vuelto aficionado a la meditación. ¿Eso es meditación? ¿La oración es meditación? Yo pienso que va muy complementado. Hay gente que medita orando. Yo personalmente, según me demanda mi cuerpo, lo hago de distintas maneras. Y hay gente que, teniendo la mente ocupada en otras cosas, como por ejemplo orando, no está pensando en otras cosas. Entonces, al orar, sí que se está beneficiando también. O sea, digamos que ahí medita un poco de rebote. Entonces, la pregunta es, ¿cómo meditamos 100%? ¿Qué nos recomiendas? ¿Eso se puede hacer en la casa? ¿Hay que ir a un templo budista para meditar obligatoriamente? ¿O aquí en nuestra casa lo podemos hacer? Se puede hacer perfectamente en la casa. Tenemos que crear un ambiente relajado totalmente. Incluso hay gente que nos gusta con un poquito de música para que nos ayude un poquito. Hay gente que le gusta también, que le cuesta. Entonces, yo siempre les digo, o que se centren en la olor del incienso de la esencia que hayan puesto para meditar o en la música. Porque hay gente que les cuesta muchísimo. Es muy complicado llegar a un punto de nivel de meditación bastante aceptable. Entonces, al centrarte en la música o en el aroma, es lo mismo que te he dicho de la oración. La mente está ocupada en ese punto. Meditación. Algo que suena un poco de la India, ¿no? O del oriente, o que suena de monjes, de clausura, pero que es algo que todo el mundo puede practicar en sus casas. Siendo prácticos. Es posible hacerlo con un ambiente adecuado. Siempre decimos eso. Pero, ¿qué cosas son imprescindibles? Es decir, ponga un ejemplo. Volvemos otra vez a la típica persona que ahora mismo nos está viendo, que no tiene un sitio excesivamente silencioso, que es un pequeño piso, que a lo mejor incluso ruidoso, cerca de la calle, no sé cuánto. ¿Qué le recomienda hacer así, paso por paso, para crear un ambiente de meditación y cómo se medita? Primero tiene que buscar el lugar donde más a gusto se encuentre la casa. Es fundamental. A mí personalmente me da igual donde sea. No es que necesites para meditar en casa, estar en el sofá o estar en la cama. Donde uno más cómodo se sienta. Y a partir de ahí dejarse llevar, poner su aroma. Ya cada uno demanda su manera para poder encontrarse mejor, con un aroma determinado, con una luz adecuada, en cualquier rinconcito. Hay gente que incluso le gusta meditar en la terraza o en el banconcito que tengan. Y eso por fuera, pero luego por dentro, ¿qué hacemos? Porque si usted dice que no es exclusivamente lo que se enseña en colegio religioso, como es la oración. Es decir, entonces, si no hablas con alguien, ¿hablas contigo mismo o cómo se plantea ese momento ya por dentro? Se supone que tú debes de dejar la mente en blanco. En términos así, un poco a lo mejor un poco... Es una forma de desconectar. Un poco brutos, hablando. Pero claro, es una manera de desconectar, evidentemente. Es dejar a la mente que no sea dueña de ti, por decirlo de alguna manera. Que tú la lleves a pensar en cosas o en situaciones que a ti te agradan y que te aportan un bienestar. De esta manera tú la vas educando y si la trabajas mucho durante mucho tiempo, por eso te he dicho de todos los días, porque al final llega un momento de mucho estresar y tú sabes soportar ese momento de tensión mejor que si no te enseñas a meditar. O sea, que si meditas con frecuencia sabes afrontar situaciones de estrés o situaciones de una tensión elevada a nivel personal, a nivel de trabajo o de cualquier tipo, más fácilmente. Claro, porque te ayudan a encontrar una paz interior, un sosiego más... Es como que ves las cosas más desde arriba, ¿no? Exacto, exacto. Te abstraes de la situación conflictiva o lo que sea. No es que te abstraigan las veces de otro punto de vista. Si tú estás muy estresado y te viene un problema, te subes antes, pero si tú estás en una línea y te viene un problema, la subida es un poquito más alta, pero poco más. Pero si ya estás demasiado arriba, es mucho más alto la manera de afrontarlo. Muy bien, bueno, ¿y qué nos recomienda en ese maravilloso palacio de la relajación y de la meditación que ese ambiente de core regala para crear un ambiente de meditación en nuestro pisito? Pues igual, unas velitas, unos inciensos... Pero cosas que estén allí, que no tengamos que pedir a la India por internet. No, 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 unas velitas, unos inciensos o unas esencias, los que más nos gusten. Llamaríamos siempre, si fuera posible, una lámpara de sal o un portabela de sal, que ayuda mucho al ambiente. Incluso hay gente que le gusta meditar con piedras. Incluso hay gente ya que está un poquito más avanzada, que bien nos pide las piedras de los chakras, que esas son las que más te ayudan a meditar. Algo, algo nos han contado ya algunos de esos expertos en Reiki, que también nos visita. Bueno, Monse Jiménez, como siempre decimos, más información en Ambiente de Corea de Gala, que está en la planta alta del Centro Comercial La Verónica, donde yo creo que podemos decir que la gente puede acercarse a preguntarle cosas a Monse aunque no compre, ¿no? Sí. No hay problema. No hay problema, sin problema ninguno. Muy bien, y nosotros vamos a seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas. Monse Jiménez. Monse Jiménez. Monse Jiménez.